Bueno y ahora vamos a Medellín, donde están prendidos los tablados musicales. Y Andrés Noreña está en uno de los más grandes. Buenas noches Andrés, cuéntanos. ¿Qué tal, linda? Muy buenas noches. Los saludo desde el tablado popular del Aeroparque Juan Pablo II. A esta hora miles de personas disfrutan de varios artistas, entre ellos. Son aprietas con quien me encuentro. Bueno, ¿qué se tiene preparado para hoy, para esta noche? Claro que sí, muy contentos aquí en la Feria de las Flores. Acabamos de llegar de México y estamos felices aquí de cantar a nuestra gente. Mucha alegría, mucha emoción y mucho sabor sobre todo. Mucho Zacatacambúga lo que se vive aquí en la Feria de las Flores. Siempre para nosotros es un honor estar aquí disfrutando la fiesta de la Feria de las Flores y aquí en el Canal Caracol. Bueno, más de 30.000 personas se esperan hoy aquí en el Aeroparque Juan Pablo II, donde también hay otras actividades como la Plaza de Flores. Recuerden que todavía falta el grueso de la Feria de las Flores con el desfile de silleteros y el desfile de autos clásicos y antiguos. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol. ¿Dónde está la mano desde hoy?